Clásicos en la historia con Ale Garza Julio 6, en 1885, el químico francés Louis Pasteur aplica con éxito la primera vacuna contra la rabia a un niño de 9 años. En el siguiente siglo, en 1907, nace en Coyoacán, Ciudad de México, una de las artistas más importantes de la historia de México, Magdalena del Carmen Frida Kahlo Calderón, conocida simplemente como Frida Kahlo. Kahlo murió en julio de 1954. Para 1925, llega al mundo William John Clifton, mejor conocido como Bean Haley, uno de los pioneros del rock'n'roll. Haley murió en febrero de 1981. En 1952, ve la luz Graham Oliver, quien fue la guitarrista del grupo Saxon. Para 1979, nace Nick Sester, vocalista del grupo Jeb. En 1985, Phil Collins consigue el número uno en Estados Unidos con el tema Susudio. La historia conectada contigo. Classic 106.9 FM. No, 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 no.